¿Qué es el momento de los que ya tenemos una cierta edad? Los que ya tenemos una cierta edad, debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo. Este es un momento complicado. Hay 312.400 personas que quieren trabajar, que necesitan trabajar y que no lo pueden hacer. Es seguro el problema más severo, más serio que tiene nuestra tierra. Pero a ese problema se le añade, y lo apuntaba Juan Carlos, un fracaso notable en el servicio público de mayor valor estratégico que es el sistema educativo. A la cola en todos los elementos y variables que definen cuál debe ser el papel de un sistema educativo. Juan Carlos se refería también al mal momento de uno de los servicios públicos más sensibles, la sanidad. También hacía referencia a la inaplicación de la ley de la dependencia. Hay 20.120 personas en Canarias, personas habitualmente mayores, personas con problemas de dependencia, que necesitan ayuda, que tienen el derecho reconocido y sin embargo no reciben las prestaciones. También en esto, también en esto, los últimos. Pero es que somos los últimos también en un elemento en que debiéramos ser los primeros. En Canarias y afortunadamente tenemos, entre las muchas condiciones naturales, viento y sol. Hoy del viento y del sol, se consiguen respuestas energéticas para evitar la dependencia de los fósiles, del petróleo, del gas. Hace 10 años éramos los líderes en España. Quien más energía eólica y solar producía era esta tierra. Hoy estamos a la cola. Solo el 4% de la energía que consumimos los canarios tienen origen renovable. La media de España está en el 20%. Hay comunidades como Navarra que tienen el 60% de la energía que consumen la producen a través del viento y del sol. Especialmente del viento. Y uno podría decir, ¿qué nos pasa? Paro, lista de espera, fracaso escolar, personas mayores que teniendo derecho y necesidad no reciben las prestaciones, a la cola en la energía renovable. Y para rematarlo, y esto es lo más grave, esta tierra nuestra, Canarias, en medio de esta crisis, no es capaz de imponer sus intereses, sus derechos en el contexto español. En este año 2011 recibiremos 800 millones de euros menos de lo que nos corresponde por tener la condición de ciudadanos del Estado español. Y todo porque el gobierno que sufrimos fue incapaz de defender nuestros intereses. Una financiación autonómica que nos detrae 545 millones de euros en un año, una ley de presupuestos que nos detrae 242 millones de euros en un año, nos colocan también en este parámetro a la cola. Y uno podría decir, ¿qué nos pasa? Pues, cabría una interpretación. Tenemos mala suerte. Puede haber alguna maldición divina que nos esté complicando la vida. Y la respuesta no es esa. La respuesta, amigos y amigas de Lanzarote, la respuesta es que tenemos un mal gobierno. Un gobierno que no se dedica a lo que debe. Un gobierno que su presidente y su partido, en vez de defender a esta tierra, en vez de gobernar esta tierra, anda corriendo detrás de las cabras en la isla de Fuerteventura. Anda ordeñando vacas en Gran Canaria. Anda de romería. Anda inaugurando cursos de macramé. Y yo les tengo que decir por qué he tenido esta condición. Les tengo que decir que para gobernar una tierra como esta, con 2.100.000 habitantes, con paro, con listas de espera, con fracaso escolar, hay que dedicar todo el tiempo del mundo a gobernar, a buscar soluciones, a defender esta tierra. Y no se puede estar todo el día de romería, no se puede estar todo el día inaugurando cursillos, no se puede estar todo el día haciendo populismo, buscando la foto, porque así no se gobierna, porque de esta manera nos pasa lo que nos pasa. A la cola en la financiación, a la cola en la educación, a la cola en la sanidad, a la cabeza del paro, a la cabeza de la pobreza. Todo esto que estamos sufriendo, los hombres y mujeres de esta tierra, tiene remedio. Y es un buen gobierno. Un gobierno que piense en la mayoría, que piense en los desempleados, que piense en la gente que está en las listas de espera, que piense en los chicos que están fracasando en el sistema educativo. Si no conseguimos el 22 de mayo un cambio en nuestros ayuntamientos, en nuestras instituciones insulares, en el gobierno de Canarias, esto que nos pasa se puede eternizar. Decía la canción de Taburiente que debíamos pensar en la Canaria de nuestros hijos. Y yo les tengo que decir con tristeza, que este pueblo nuestro, durante siglos, tuvo que emigrar para mejorar las condiciones de vida de su gente. Y nuestros padres y abuelos cruzaron el Atlántico para buscarse la vida. Afortunadamente, en los últimos 20, 25 años, encontramos una actividad competitiva, una actividad importante para generar bienestar, que ha sido el turismo. Y esto nos ha permitido no solamente generar empleo, sino incluso que gente procedente de otras latitudes viniera a trabajar aquí, porque aquí había crecimiento y había empleo. Ahora la situación se ha complicado. Ahora tenemos problemas serios, tenemos problemas profundos. Y ahora más que nunca, es necesario tener gobiernos competentes, transparentes, eficaces, que sepan defender esta tierra, que sepan gobernar nuestros intereses, que sepan trabajar para generar crecimiento económico, empleo, servicios públicos, bienestar. Y eso es lo que nos jugamos el 22 de mayo. Ahora más que nunca, la política es imprescindible. Ahora más que nunca, las instituciones tienen que estar en buenas manos. Porque cuando sobran los recursos, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, uno se puede permitir el lujo incluso de tener un mal alcalde, de tener un mal presidente del gobierno. Pero ahora, que toca época de vaca flaca, hay que hacer un esfuerzo de buen gobierno. Hay que hacer un esfuerzo para defender esta tierra. Y por eso les pedimos que nos ayuden, que nos ayuden el 22 de mayo a conseguir que este grupo de hombres y mujeres, por cierto, hoy aquí hemos visto rejuvenecer este proyecto. Porque hay mucha gente joven entre los candidatos y las candidatas. Cosa que agradecemos. Cosa que valoramos. Porque la política no es un problema ni una actividad de unos cuantos. Tiene que ser una responsabilidad de todos, compartida. Y agradezco y reconozco el esfuerzo de gente joven, gente preparada, que se tiene que implicar para dirigir el futuro de nuestros ayuntamientos, de nuestras islas. necesitamos el 22 de mayo que nos ayuden. Que nos ayuden a conquistar ayuntamientos, cabildos, a tener una potente presencia en el Parlamento de Canarias para cambiar las cosas. esta isla con la que me une una especial relación, primero por su belleza y por su gente, pero en términos políticos también, porque aquí la organización que hoy representa al Partido Nacionalista de Lanzarote, junto con los hombres y mujeres de Gran Canaria y de algún otro territorio, iniciamos esta andadura en el año 2005 con dificultades, en solitario. Y entonces, decían que no íbamos a aguantar, que nos íbamos a cansar, que nos íbamos a ir a nuestra casa. Y les dijimos que se equivocaban, que no nos conocían bien, que no sabían de nuestras convicciones, que no sabían de nuestra pasión por esta tierra y por nuestra gente. Y cinco años después, tenemos este proyecto implantado en seis de nuestras siete islas. Vamos a presentar 72 candidaturas de los 88 ayuntamientos del archipiélago. Vamos a presentar candidaturas en seis cabildos. Vamos a presentar candidaturas al Parlamento de cada una de las islas. Y los que hemos construido esta propuesta política de progreso y canaria tiene mucho que ver con el núcleo del Partido Nacionalista de Lanzarote. Y por eso, hoy, que tenía tres actos en Gran Canaria importantes, tenía claro que tocaba estar aquí acompañando a los hombres y mujeres que se comprometen con Lanzarote, que se comprometen con Canaria, que se comprometen con la política. Y acabo diciéndoles que si queremos una Canaria fuerte, si queremos una Canaria unida, si queremos una Canaria equilibrada, próspera, necesitamos un Lanzarote fuerte y bien representado. porque miren, un presidente del gobierno de Canaria tiene que pensar en todos los ciudadanos, de manera especial en aquellos que peor lo pasan, que menos tienen. Tiene que pensar en las ocho islas del archipiélago. Tiene que ser sensible, tiene que repartir los recursos con equilibrio, con transparencia, con eficacia. Pero si un presidente del gobierno falla en su función de pensar en todos, de ser equilibrado y responsable, ¿saben ustedes a quién le corresponde llamarle la atención, ponerlo en su lugar? A los diputados y diputadas de esa isla en el Parlamento. ¿Y saben lo que les ha pasado a ustedes estos cuatro años? Que los ocho representantes, hombres y mujeres de Lanzarote, que les han representado estos cuatro años, se han dedicado a cualquier cosa menos a defender esta isla, menos a reclamar soluciones al paro, a la sanidad o a la educación. Y además ocurrió en esta isla una cuestión inaceptable desde el punto de vista democrático. El 36% de la gente que votó aquí hace cuatro años al Parlamento no consiguió ningún representante. El 36% del voto emitido no hay en ningún lugar del planeta, ningún país democrático del mundo donde el 36% de los votantes no consiga ni un solo representante. Eso solo pasa en Canarias y en grado sumo en Lanzarote. Por eso hemos promovido, hemos organizado un acuerdo democrático, un acuerdo para que cada pueblo de cada isla decida a quién quiere en el Parlamento. Para que no existan diputados y diputadas que entren por la ventana, por la puerta de atrás del Parlamento. Porque esta isla no tiene a sus verdaderos representantes sentados en Teobaldo Power en Tenerife. No, no, no. Ahí hay tres diputados, tres diputadas que de haber existido un sistema democrático no estarían representando a la isla de Lanzarote. Y no nos hubiera pasado lo que nos ha pasado. Abandono, olvido, ir a Tenerife a cobrar el sueldo y poco más. Por eso tenemos nuestras candidaturas ayuntamientos y cabildos, nuestras propias candidaturas. Pero al Parlamento vamos juntos con otra fuerza política. Y lo hacemos porque lo primero es la democracia. La primera condición para la convivencia es la democracia, el pluralismo, la soberanía popular que en esta tierra está quebrada y lo hemos resuelto con un acuerdo democrático de carácter electoral que va a permitir que los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote el 22 de mayo tengan en el Parlamento a los representantes que quieran, a los representantes que decida este pueblo para que estos defiendan en primer lugar a su circuncisión, a su isla, a sus electores y nosotros sabemos que si apoyan esta opción van a tener ustedes con el presidente que le toque, defensores de Lanzarote, gente que piense en el crecimiento económico, en la educación, en la sanidad, en los derechos de Canarias, en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestro modelo de convivencia. Por eso les invito a que nos ayuden estos escasos 20 días que nos quedan para que el 22 de mayo estos hombres y mujeres estén en los ayuntamientos, en el Cabildo y en esa lista conjunta por ese acuerdo democrático permita que Lanzarote tenga los representantes que le convienen, que le interese, que ejercen la defensa de este territorio para construir una Lanzarote fuerte, con firmeza, con ganas, con fuerza y una Canarias unida, pero respetando cada uno de los territorios, ayudando a todas las islas y especialmente a las que lo tienen difícil como esta, porque esta es la isla desgraciadamente a pesar de sus oportunidades, de su belleza, de sus condiciones que tiene más paro. Pero esto tiene remedio, depende de ustedes y el 22 de mayo la solución. Muchísimas gracias. Gracias.